La verdad es que se ha llegado a una situación extrema, donde se ha aumentado considerablemente los contagios y bueno, hay que extremar las medidas y yo recomiendo en esta semana que es crucial y posiblemente la semana que viene, el aislamiento. No tratar de no salir si no es necesario y urgente y si se tiene que salir por una cuestión de urgencia y utilizar todas las medidas de prevención, ¿no? Tacabocla, baldijo, tapanariz, clengel, tener todos los recaudos posibles y el distanciamiento, ¿no? Si se tiene que salir a la vida pública. Pero estamos viviendo semanas críticas donde van aumentando los casos y bueno, nosotros, gracias a Dios, no tenemos pero no estamos exentos a tener en cualquier momento y bueno, los contagios aumentan rápidamente. Sí, acá en Pinamar, bueno, tenemos un brote importante y no sabemos hasta cuándo va a durar esto. En principio dos semanas, pero hay muchos casos en estudio. Madariaga estamos viendo que ha tenido también algunos casos, ni hablar Mar del Plata, Dolores. Bueno, una situación cada vez más comprometida. ¿Se supone que estamos en el pico de todo esto, Gustavo? Mirá, estos 15 días van a ser 15 días muy difíciles. Más allá del pico, por la ocupación de camas de terapia, por la situación y la duplicación de los contagios. Esperemos que llegue a mi alma y empezara a bajar, ¿no? En el pico de contagios. Pero la situación en estos momentos es crítica y esto lo tiene que saber en la población. Es difícil, no hay que hacerlo entender, pero la verdad que hay que extremar las medidas. Hay que extremar las medidas porque hay algunos que este virus, uno le produce daño, poco daño, y otro lo lleva hasta la muerte. Entonces, en este contexto, donde no hay remedio, no hay vacunas, la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros, la responsabilidad ciudadana, va a beneficiar al conjunto. Gustavo, respecto a la gente de Pinamar, que quizás deba ir a Gesell, ¿lo puede hacer? ¿Se ha tomado alguna medida en ese sentido? Mira, nosotros tenemos personal de la municipalidad de Villa Gesell, que vive de Pinamar, hay algunos de ellos, y le dijimos que se cuiden, que tomen esta semana que no venga, que se resguarden en sus casas, que se cuiden con su familia. Y estamos también diciendo que si no es necesario, si no es una cuestión de urgencia, que no salgan de Villa Gesell, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, estamos sin casos, pero como te dije recién, no estamos excesos en cualquier momento de contagiarnos, porque la zona está complicada, ¿no? Claro. La plata ya tiene arriba de estos cien típicos de casos, y se calcula que el fin de semana va a llegar a los mil casos. Bueno, lo que pasó en Pinamar, en Dolores, en algunas zonas, en algunos otros municipios, va complicando la situación en la zona, en la región. Y es lo que yo había hablado en un municipio de formar una mesa de consulta de COVID-19 entre todos los municipios de la zona atlántica, porque, fíjense, esto lo está haciendo el AMBA, y nuestras realidades en toda la costa son similares. Entonces, me parece que aquí no hubo ese mismo compromiso que hubo en algunos otros municipios que enfrentan la pandemia en forma conjunta, ¿no? Sí. Lamentablemente, ayer falleció una geselina que estaba internada en Mar del Plata. Sí, sí. Lamentablemente, estaba internada en Salatorio Hussein, y después de varios días falleció. Un dolor muy grande, porque estaba allí el mes de mayo, estaba luchando con su enfermedad y su vida, y lamentablemente se contactó de COVID-19 y falleció en Mar del Plata. Bueno, ¿cómo están llevando, luego de estos casi cinco meses de que empezó este tema, con la cuarentena y demás, la parte comercial de la ciudad? ¿Cómo se hace para mantener o tratar de mantener ese equilibrio y que el comercio pueda seguir moviéndose? Bueno, nosotros pasamos por varias etapas, ¿no? Tener horario comercial hasta las 15 horas, después lo ampliamos hasta las 16, y ahora está hasta las 20, los comercios abiertos, con todos los protocolos, todas las directrices que hemos aprobado, teniendo mucho cuidado. Y, en realidad, el comercio lo está respetando bastante. Ahora, lo que hemos visto, y también lo ha visto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el problema está en las reuniones familiares, en los encuentros privados, donde se juntan varias familias, o planos, fiestas. Bueno, había que poner el foco ahora, porque eso es imposible de controlar, de parte del Estado, tener un control pleno sobre esta situación, y acá es importante concientizar a cada uno de nosotros, ¿no?, para que esto no suceda. Claro. ¿Pudiste contactarte con el Intendente Martín Yesa? No, no, no. Ahora le voy a enviar un mensaje, voy a poner a disposición, lo que necesiten los vecinos de Pinamar, y Martín, ya hay quien cuenta con el municipio de Villa Gesa, y, bueno, se tienen que cuidar mucho, porque realmente estamos pasando la peor etapa de este COVID, pese al cansancio, piense que ya hay una cierta saturación, es importante que empujemos todos juntos del carro para salir lo más silencio posible de esta situación. Desde ya. A nivel hospital, ¿cómo se está preparando Gesell, en todo caso, de que, bueno, tuviera pacientes positivos, casos positivos? Bueno, nosotros en el hospital tenemos una zona roja, que son para pacientes respiratorios y para atención COVID, y una zona verde para otras enfermedades o diferentes patologías. Tenemos dos centros de salud, que lo abrimos independientemente del hospital, para el operatorio y otras enfermedades que no veritan una internación, pero sí un control de los médicos, y también estamos tratando de habilitar un hotel para aquellos pacientes que tenemos que aislar. Claro. En todo caso, si fuera necesario, ojalá que no, pero si fuera necesario, ¿cuentan con las clínicas también como para tener más camas? Sí, sí, nosotros, la clínica del Sol, la estamos usando también como centro de internación para estos operatorios, también, cuestiones que no necesariamente tengan un control estricto del hospital, y está a disposición y tiene dos respiradores más que se suman a los siete que van a estar teniendo el hospital. Claro. Bueno, como para estar preparados. Y en relación al futuro, puntualmente la temporada de verano, ¿qué es lo que se puede esperar para un lugar como los nuestros de la costa atlántica? Ya, nosotros venimos trabajando también, pensando en la temporada, y la temporada de cada día que pasa está más cerca. Y la verdad que venimos trabajando con instituciones intermedias, empresarios, armando protocolos, directrices, pero hoy lo principal y lo que nos aboca es esta conjuntura tan difícil desde el mes de agosto que arrancamos con muchos casos y muchos fallecimientos, estamos abocados a eso. Pero el área del turismo nuestro está también comprometido con la temporada, pero nuestra cabeza hoy está en el día a día y teniendo en cuenta que si nosotros podemos evitar esta situación, ojalá se está hablando ya que hay vacunas que están bastante avanzadas o tener la posibilidad de evitar tantos contagios, seguro vamos a tener una temporada. ¿Por qué digamos fin de semana largo de octubre con la fiesta y demás eso sonó? Yo calculo que no, calculo que no porque ya estamos muy cerca de octubre teníamos ahora yo coge el fin de semana el fin de semana del 17 que no la vamos a hacer y no sé bueno ya hemos perdido varios fines de semana largos pero lo que hay que lo que hay que perder son vidas hay que cuidar la vida de cada uno de nosotros de nuestros adultos mayores y tratar de que no se contenga. bien bueno Gustavo te agradecemos el contacto y seguimos entonces ahí cinco nos dijiste casos en estudio tenemos casos en estudio sí algunos complicados que han tenido contacto directo con positivos en PINAMAR y bueno estamos esperando el resultado bien estaremos atentos a esa información por ahora te agradecemos el contacto bueno muchas gracias un abrazo muy grande a todos los pinamarenses cuídense y bueno lo que necesiten de Villa Gesell saben que está en un municipio de disposición muchísimas gracias gracias hasta luego hasta luego bueno dialogamos con el intendente Gustavo Barrera desde Villa Gesell aclarando un poco el panorama desde allí tienen algunos casos en estudio pero positivos todavía ninguno en este momento si el caso que comentábamos la Gesellina que lamentablemente estaba internada en Mar del Plata y falleció y luego la situación de los pinamarenses por ejemplo Gesellinos que viven en PINAMAR alguno y que le dijeron que por favor no vaya que se tomen estos días con tranquilidad para que bueno evitar cualquier tipo de posibilidad de contagio con lo cual si bien no está cerrada la ruta no está cerrada pero se recomienda que no vayan si pueden evitarlo todo daría a pensar que estamos por lo menos preparándonos o estamos en el ojo de la tormenta ¿no? y por eso decíamos lo que pasa es que para medir eso viste que siempre es posterior ¿no? para decir che este fue el peor momento terrible bueno todavía no lo sabemos sí que los casos de PINAMAR van a seguir aumentando por la cantidad que hay en estudio y por la cantidad de personas que hay aisladas también podemos decir lo mismo de Madriaga ¿no? que los casos van a ir en en ascenso la buena noticia sería que en Dolores están descendiendo no sabemos Mar del Plata y no sabemos GESEL en este sentido cómo están pero bueno ese sería más o menos el panorama aquí en los municipios de la región una pausa dale ya estamos PINAMAR Valeria del Mar Ostende Cariló 100.3 Villa Gesell General Madariaga todo el año esto es Radio Power PINAMAR a full Radio Power todo el año a full a full Power Power bien NARRIG